Nosotros estamos en este momento desarrollando nuestra actividad básica conjuntamente con el ProSane, con el cual ellos hacen los controles médicos, ya lo va a explicar el doctor, y nosotros hacemos los controles odontológicos. De esos controles odontológicos nosotros tenemos la suerte de hace un tiempo largo, yo tengo 22 años en el estado y ya esta clínica escolar ya tenía consultorios odontológicos montados aquí, realizarles los tratamientos, o sea que yo insto a la gente que viene a tomar estos controles y tienen detección de patología, puedan tratárselo acá. Acá los chicos tienen acceso a los arreglos, a la limpieza, al tratamiento preventivo, así que yo insto a toda la comunidad que viene a hacerse revisiones acá, tanto médicas como odontológicas, pueda acceder a la parte odontológica, a los controles y aparte al tratamiento, tienen acceso al tratamiento. Nosotros proveemos desde la dirección de odontología todos los materiales para que aquí se realicen todos los tratamientos. Una vez que la persona se presenta ya con el turno, lo que se hace en primer lugar, se revisa que el carnet esté completo para la edad del niño, después de eso el niño, la niña, va a lo que es el control odontológico, el control de salud bucodental. Desde allí, una vez realizado ese control, lo que se hace es el control de peso y talla, lo que nos da una idea del desarrollo nutricional del niño y por último hacemos el control médico, tal cual, con la parte también de control de agudeza visual. De esa forma logramos un control integral del niño. El niño de aquí se va con el carnet de vacunas controlado, que esté completo, con el control de salud bucodental, con una idea de su desarrollo nutricional y con una, además del examen físico y clínico completo, también con un control de agudeza visual, lo cual nos permite detectar muchas patologías por ahí. ¿Qué es lo que mayoritariamente detectan, doctor? Y el mayor problema de la provincia generalmente viene en línea de lo que es el mayor problema a nivel de salud comunitaria en esta población particular, que es la población de lo que es la escuela primaria, que es básicamente problemas odontológicos y problemas de exceso de peso. Esos son los mayores problemas que se vienen dando y ya, bueno, la Organización Panamericana de Salud y la OMS están empezando a tomar cartas en el asunto porque se ven incrementos de esos dos problemas de manera bastante preocupante.